El Consejo Nacional Electoral decidirá en los próximos días si admite o no el logo de Uribe del Centro Democrático que trae un dibujo y el apellido del exmandatario de cara a las elecciones al Senado el próximo año, también a la Presidencia de la República. Ahora el Consejo Nacional Electoral que emitió un concepto sobre este tema ante una consulta realizada por la Registraduría se pronunciará de fondo en sala plena sobre si el movimiento del exmandatario puede utilizar su cara y su nombre. La ponencia quedó en manos del magistrado José Joaquín Plata.